Es inútil que vuelva lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte no dejar la cama Y eso vamos para El Amigo Mar Allá en la frontera sur Y te va Chucho Viles Después de tantas noches Y amargo sufrimiento Por no saber de ti Que a mí no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás serás Porque yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor